La unidad, pasión, que te va, que te va a gustar, Diana Peña Si te digo que te alejes me arrepentiré, si te pido que te quedes ya no sé qué hacer Para estar más tiempo juntos ya no hay interés Cuando se acabe el amor obligar no se puede, no Yo no sé en qué momento pero nos pasó, nos perdimos el respeto si acabó el amor Si te digo que te odio yo no sé mentir Si te digo que te amo yo no sé fingir No vale la pena llorar por amor Se volvió un gran problema nuestra historia de amor Esos besos que te he dado no sentí Todo tiene un comienzo, todo tiene un final Cuando se acabe el amor obligar no se puede, no Diana Peña es tu inspiración Si te digo que te alejes me arrepentiré Si te pido que te quedes ya no sé qué hacer Para estar más tiempo juntos ya no hay interés Cuando se acabe el amor obligar no se puede, no Yo no sé en qué momento pero nos pasó, nos perdimos el respeto si acabó el amor Si te digo que te odio yo no sé mentir Si te digo que te amo yo no sé fingir No vale la pena llorar por amor Se volvió un gran problema nuestra historia de amor Esos besos que te he dado no sentí Todo tiene un comienzo, todo tiene un final No vale la pena llorar por amor No vale la pena llorar por amor Se volvió un gran problema nuestra historia de amor Esos besos que te he dado no sentí Todo tiene un comienzo, todo tiene un final George Music, Piura ¡Gracias!